Muy bienvenidos a Mejor Cada Día. Gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablar de videoblogging, un recurso cada día más utilizado en la red, con un montón de interesantes utilidades que nosotros también podemos poner en práctica desde nuestros hogares. Pero antes de adentrarnos en el interesante tema de hoy, vamos, como siempre, a conocer qué opinan ustedes sobre este tema en nuestro espacio de opinión pública. Es una forma de grabar una escena o un acontecimiento de tu vida a través de un video, es decir, lo grabas y lo manifiestas a través de un blog. Es un blog donde hacen videos sobre cualquier tema. Es un video donde la gente habla, por ejemplo, en los canales de YouTube que cuelgan sus videos. Pues un tipo de video en el que la gente habla como lo que escribiría en un blog, pero lo hace hablado en un video. Pues hombre, yo realmente, así específico, he visto de muchos tipos. Pues yo creo que desde cocina, moda, educación, un poco de todo, deporte, un poco de todo, yo creo. Fitness, gimnasio, videojuegos, por ejemplo. De cocina, de educación física, de cómo montar o cómo desmontar un móvil o cómo arreglar cualquier utensilio. De todo, hay gente que hace videos sobre maquillajes, gente que hace reviews de aparatos electrónicos, de películas, gente que se graba su vida diaria también y lo sube. Pues hombre, yo en YouTube veo más videos de música. Suelo bajarme o ver más videos de música en general. Bueno, me encanta el YouTube. Yo suelo ver tutoriales que tienen que ver con mi carrera. Por ejemplo, matemáticas, física. Además, veo videos graciosos. Videos sobre todo de educación física. Y nada, es un buen canal para aprender a hacer todo. Hay muchos manuales y cosas de instrucciones. Me parece que YouTube está bien, sobre todo para encontrar información sobre cosas. Imagínate un producto que quieras comprar si no estás seguro, la opinión de otra persona también. Me parece bien y ese tipo de videos, por ejemplo, me parecen bastante útiles y de todos. O sea, yo suelo ver un poco temática de todo. Por si son de música, entre dos o cuatro minutos, dependiendo de la canción. Y si son escenas concretas de alguna serie que me gusta, que me he perdido y están en el YouTube, pues también las veo. ¿Serías o alguna conferencia interesante también? Un poco de todo, sí. Entre cinco y diez minutos, más o menos. Que no sean muy largos. Diez, quince minutos, más o menos. Más largos me aburren. Pues depende de la temática, pero no sé, cinco, diez, quince minutos. Depende del tema que esté buscando. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos ofrecen. Pasamos ahora a conversar con nuestro invitado de hoy. Él es Raúl Cremades y es licenciado en Comunicación Audiovisual y Director de Cine. Muy bienvenido, Raúl. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de conoceros. Estamos contentos de tenerte para hablar un tema tan interesante como el videoblogging. Bien, vamos a comenzar hablando sobre qué es un blog y para qué sirve. Bueno, un blog es una manera de contar algo tuyo. Es como una especie de bitácora o diario donde tú quieres compartir algo. Tienes la necesidad de decir, ostras, esto me ha servido a mí, yo lo quiero compartir con los demás. ¿Y un videoblog? ¿Qué diferencias hay? Un videoblog, aunque lo más rápidamente posible que te conteste, es lo mismo en vídeo, pero no es lo mismo, sino que nos da nuevas herramientas y posibilidades que un blog normal no tiene, como puede ser el contacto con la persona, la entonación de cómo dice las cosas, conocer más a esa persona que comunica, que explica todas las cosas, que ya veremos los tipos que hay, pero como que hace que sea más cercano, más humano. No es tanto el ordenador y estoy yo leyendo un texto. No, en vano, el 90% de la comunicación es no verbal. Exactamente, esa es la parte que estás agregando con los vídeos. Buenísimo. ¿Qué ventajas tiene un videoblog sobre un blog a la hora de comunicar? Un poco esto que decías de la expresión no verbal, ¿no? Exactamente, la expresión no verbal, las entonaciones con las cuales se dicen las cosas, sobre todo sentir que hay un ser humano que te lo está contando, porque aunque nosotros sabemos que, vale, estoy leyendo tal cosa y lo ha escrito alguien, y también funciona así, pero sigue siendo más humano el contacto cara a cara, sobre todo por la naturalidad. Ya hablaremos qué aspectos tiene, pero la naturalidad en cuanto a las expresiones de la persona, no está tanto algo centrado, cuadriculado, voy a hacer a esto y no me puedo salir de aquí, etcétera, etcétera. ¿Qué temas suelen tratar los videoblogs? Bueno, hay muchas temáticas, es libre en realidad, pero las tres temáticas, que ya luego hablaremos más tarde, que más se tratan, tienen que ver con los homemade o tutoriales de cómo hacer cosas, los gameplays, que son partidas online, ya sea como espectadores o no, ya lo especificaremos luego, y luego el tema del humor, ¿no? El humor en cuanto a diferentes temas. ¿Hay que ser un profesional para hacer un videoblog o todo el mundo puede hacer uno? En realidad, todo el mundo. Hoy en día tienes herramientas que te pueden ayudar, sin olvidar que a veces el profesional es más la actitud que el conocimiento. El conocimiento profesional es la persona que no está conforme con lo que tiene, quiere hacerlo siempre mejor, ¿me entiendes? Es siempre ponerte nuevas metas. Entonces, en cuanto al videoblog, es necesario que entiendas que en cuanto vayas haciendo el videoblog, puede ser que al principio no te salga todo lo bien que tú quieres, pero es importante que estés pendiente siempre de mejorarlo, de mejorarlo, de mejorarlo, y cada vez hacerlo mejor, mejor, mejor. Entonces, creo que todos somos profesionales de esto y podemos serlo. Es en la actitud en donde lo podemos hacer. Interesante. ¿Qué equipo necesitamos para hacer un videoblog? Porque claro, si es un equipo muy caro... Sí, equipos hoy en día lo tienes desde los ordenadores en más gama baja o incluso desde los teléfonos tienes lo que es la webcam, micrófono y el ordenador para poder editar. Entonces, desde cualquier smartphone, tableta o ordenador portátil fijo, o sea, puedes hacerlo desde cualquiera. Entonces, es cierto que actualmente es accesible a todos en ese sentido. Sí, habrá que tener en cuenta algunos detalles que ya luego los veremos, pero en cuanto a equipos, todos lo podemos tener. ¿A qué plataformas suelen subirse los videoblogs? Vale, los videoblogs suelen usar YouTube como primera plataforma para los tutoriales y para los vídeos de humor, pero para los gameplays es Twitch. Twitch acaba de ser comprado por Google, entonces las dos plataformas ahora pertenecen a Google, tanto YouTube como Twitch, que es donde mayormente tienen los gameplays o se ponen los gameplays, aunque YouTube también tiene un buen porcentaje. Bueno, Raúl, ¿y qué son los tutoriales? Pues los tutoriales tienen una estructura de aprendizaje. La estructura es la siguiente. A mí me gusta una cosa, aprendo a hacerla y yo quiero enseñar a los demás a hacerla. Entonces, tiene esa concepción de los blogs, de querer compartir. Es decir, el videoblog te deja enseñarlo, literalmente, no solo explicarlo, sino mostrarlo en el momento. ¿Qué conviene tener cuando vas a hacer una estructura de tutorial? Conviene saber que al principio tú tienes que mostrar lo que vas a hacer. Si es una mesa, por ejemplo, ¿qué quieres hacer? Una mesa de madera y en vez de que te cueste 500 euros, quieres hacerla por 85, con materiales que has comprado en la ferretería, típico tutorial. Pues entonces tú lo que haces es, compras el material, haces la mesa, sacas fotos o la filmas, entonces tú muestras al principio qué va a ser. Eso luego tienes que comprar el material por duplicado y hacerlo dos veces. Entonces hay varias técnicas, os explico una que es bastante típica. Y entonces tú vas mostrando cómo se hace, les vas explicando, mostrando las dificultades que tiene. En este tipo de vídeos se trata que sea algo natural. Por ejemplo, si a la hora de hacer la mesa te ha costado meter el tornillo, dos, entre una de las patas, mostrar, oye chicos, cuando estéis en vuestra casa y estéis haciendo esto en vuestro garaje, taller, lo que tengáis, acordaros que tenéis que meter el destornillador inclinado porque si no os va a pasar esto. Mucha gente le comenta, ah, pues sí, pues tal, gracias. Entonces se trata de algo natural, algo que se pueda compartir con un amigo, con alguien que es cercano como si estuviera aquí. Entonces un poco lleva esa estructura. Cuando acaba el videoblog es importante de que hacer un resumen final con las principales cosas, tanto en lo que ha costado los materiales como en las ideas o trucos o consejos ideales. Y sobre todo recalcar que la gente que lo esté viendo, si le ha salido o ha cambiado alguna cosa que ha hecho que salga mejor, que lo puedan compartir. Y entonces se forma como una red donde se aconsejan entre todos. No es la estructura de profesor-alumno, sino todos somos profesores y alumnos a la vez. Entonces, claro, esa estructura también te riva barreras y la gente es más dada a escuchar y a ver y luego a producir, que esa es la idea. Yo veo y ahora yo produzco. Muy práctico, muy útil lo veo, ¿no? Sí, sí. Entonces es muy práctico, es muy útil y permite un montón de estructuras. Ahora hemos hablado de algo más técnico, pero los tutoriales tienes de todo lo que te puedas llegar a imaginar. Es muy práctico, la verdad es que sí, es muy práctico. Además creo que hay de muchos temas, ¿no? De tutoriales ahí de cocina, de belleza. De cocina, por ejemplo, se dan muchos, ya te digo, pero estructuras siempre que sean amigables. Hay una, por ejemplo, que está triunfando ahora mucho de tipos de pelo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muchas se acercan y dicen, oye, ¿cómo podría hacer un peinado para estar a la noche, pero que es el cumpleaños de mi jefe? Pues mira, otra persona, ya nos habían preguntado esto, hicimos un tutorial donde os mostramos que haciendo esto, aquello y demás, pues podías conseguirlo. Ah, gracias. Entonces hacían vídeos, porque ahí es también, tú formas con tu audiencia, estás formando un equipo o gente que te sigue donde también pueden aportar o preguntar. Entonces, en toda esa red que se monta, pues es como un equipo, ¿no? En realidad, como un equipo. Se crean también como relaciones personales. Exactamente. Y eso es importante, relaciones personales. Eso es lo que hace que esto triunfe. Muy interesante. ¿Cómo se hace un blog en el que se cuentan anécdotas? Anécdotas, humor, este tipo de estructuras es diferente de tutoriales, no solo de nombres, sino porque tiene que ver con las cosas que nos ocurren a cada uno. Para que triunfe un vídeo de anécdotas o humor en general, tiene que ser cosas que nos pasen o nos puedan pasar en la vida cotidiana. Eso es importante, porque si son muy ajenas a nosotros, es imposible que luego puedas sentirlo cercano. Y acordaros que los videoblogs, lo importante, tiene que ser la naturalidad. Entonces, tienen que ser temáticas que ya sean socialmente, políticamente, o tengan que ver con las familias, con los hermanos. O sea, hay de todo, anécdotas que tienen que ver con cosas que te hayan pasado en clase, en el trabajo, hay de todo. Pero es esencial para este tipo que te puedas identificar, la persona que lo va a ver se puede identificar. Aquí no estás aprendiendo, sino simplemente tienes ganas de pasar un momento bien, desde el entretenimiento, de pasar un rato desconexión con el resto de tus problemas, incluso reírte un poco de ellos, ¿por qué no? Muy interesante. Hay que hacer un guión y si es que hay que hacerlo, ¿cómo lo hacemos? Vale. El tema del guión es un poco diferente, hay que hacérselo, creo que es importante, pero no en cuanto a cada palabra que tienes que decir, sino hacerte una estructura de cómo piensas o crees que habría que hacerlo, ¿no? El videoblog. Muchas veces el guión, es bueno hacerse un guión al principio, pero realmente lo maduras cuando ya llevas varios y ves que funciona y que no funciona. Como tienes feedback, y es un feedback bastante instantáneo, eso es importante, el que hace el videoblog tiene que estar leyendo todos los comentarios, y respondiéndolos, ya sea con videoblog o el mismo texto en YouTube, ¿vale? Pero es importante porque eso te da un feedback de futuros temas, te da un feedback también para ver la estructura que más funciona que no, también las reproducciones, ¿no? Si este ha tenido dos millones, este ha tenido diez millones, dices, vale, la temática se puede llevar, pero a veces es también el cómo lo cuentas. El cómo lo cuentas tiene que ser algo muy personal, muy tuyo, muy que digan, es muy él o ella, ¿sí? Si viene Navidad y quieres hacer algo diferente porque es Navidad, hazlo, ¿vale? Eso es importante porque te lo van a agradecer, no como una estructura normal, pero sí poder salirte un poco del guión. Entonces, ¿cómo podemos ser originales sin complicarnos demasiado? Vale, para ser originales, mantener la originalidad, si bien es cierto, antes de hacer un videoblog, te conviene, si vas a hacer un videoblog de X cosa, mirar videoblogs que ya se han hecho de esa temática. No se trata tampoco ahora, ah, venga, voy a copiarme todo, no, pero sí ver qué es lo que se lleva, ¿sí? Una vez has visto lo que se lleva, entonces tú lo reestructuras, siempre teniendo en cuenta la naturalidad, ¿sí? Entonces, muchas veces los videoblogs se vuelven originales con el tiempo. Esto es una cosa curiosa porque te va soltando. Las personas tendemos a encorsetarnos en, uy, será bien lo que he dicho, uy, que no sé qué y tendemos a ir a lo que ya se habla, a lo que dice todo el mundo. Entonces, yo creo que conforme vas ganando confianza, ganas naturalidad y con la naturalidad viene la originalidad porque al final y a cabo lo que quiere la gente es a ti. Interesante, interesante. Vamos con otro tipo de videoblogs, son los gameplays, ¿qué es esto? Sí, los gameplays, de hecho, es lo segundo más visto, o sea, imaginaros hasta qué punto las empresas alucinan bastante porque es donde suelen estar los más jóvenes. Tiene que ver con los videojuegos y tienes varias modalidades. Una de ellas es de espectador y es una de las más usadas donde alguien juega y tú lo ves y cualquiera puede pensar esto es súper aburrido, o sea, estoy viendo a otro pasárselo bien. Ya, pero como decíamos, la gente le gusta la naturalidad, le gusta pasarlo bien. Entonces, hay gente que se ha convertido en expertos, no solo en hablar de videojuegos, que son más tipo tutorial, sino en jugar, quedar a jugar con amigos y son muy graciosos en la manera de hablar, en la manera de relatar las partidas. Entonces, se suele poner en la estructura pantallitas donde ves a la persona con sus auriculares en su asiento, lo que sea, hablando y en pantalla completa jugando. Entonces, tú tienes los comentarios que hablan el grupete de amigos o el videobloguista o con otro videoblog y entonces los puedes ver, los puedes escuchar, comentarios que pasan abajo. Es bastante interactivo. Minecraft, uno de los juegos más jugados, pero es el de los que más videoblogs están haciendo actualmente. Es un juego tipo Lego, como si tuvieras todas las fichas y entonces a ver la creatividad. Entonces, muchas veces los jóvenes se meten a ver qué se ha hecho, a ver con la última creación edificios, ciudades, etc, etc. Muchas veces parece como una especie de retransmisión de un partido de fútbol, solo que con los muñequitos. Exactamente. Y no solo con los muñequitos, sino además puedes ser tu protagonista porque tú puedes luego quedar con tus amigos para hacer lo mismo y compartirlo con nosotros. Entonces, es muy curioso. ¿Y qué me dices sobre los reviews, sobre vídeos ajenos? Sí, los reviews sobre vídeos ajenos, la verdad es que no es muy recomendable, ¿vale? No lo recomendamos porque necesitas permisos que no te lo suelen dar si no vas a hablar bien de ellos. Se puede hacer, pero si estás empezando no te lo recomiendo. Hay gente que incluso consigue patrocinadores y historias, pero no lo recomiendo. Si vas a empezar un videoblog, no es recomendable. ¿Cuánto tiempo aproximadamente debería durar un videoblog para no quedarse corto pero tampoco largo? Sí, los videoblogs tienen un tope de cinco minutos, los hay de cinco minutos y medio pero tiene que ser un tope pero es un tope que si no lo puedes usar mejor, ¿vale? Porque si cuentas lo mismo, en tres minutos muchísimo más y si lo cuentas en dos minutos muchísimo mejor. Sí, en esto el tiempo es un factor porque la gente que va a ver este tipo de canales quiere algo rápido y práctico. Los tutoriales se ven mucho, los tutoriales suelen intentar durar todavía menos, los gameplays sí que suelen durar un poquito más pero los que son tutoriales menos y los que son anécdotas todavía más cortos y puede ser más corto y son muy dinámicos, muy plak, 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 aparezco, pim, pam, pum, o sea que tiene que ser muy corto. ¿Y la presentación cómo de importante es la presentación? Es muy importante la presentación que tengas como una cortina para tu blog tanto en imagen como en sonido que te identifique. Esa cortina que es un poco el comienzo es importante que sea muy cortita, o sea, cinco segundos debería ser el tope porque si no la gente ya te ha alejado. Entonces muchas veces la estructura es hoy haremos magdalenas, pim, pam, pam, pam. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bla, bla, bla. Ya empieza el tema de lleno, o sea, sin muchos rodeos. Entonces un poco es muy importante la presentación pero tiene que ser muy cortito y igualmente cuando comiences tú a presentar también tiene que ser algo muy cortito, no te presentes mucho ni nada, o sea, ves directo al grano. Hablamos un poquito también de la edición del vídeo, del montaje, la iluminación, si tiene que ser en HD, si es muy caro. Es muy accesible pero hay muchas cosas a tener en cuenta, pequeños truquitos, hay muchos videoblogs para este tipo de cosas así que os podéis informar. Hoy vamos a comentar en cuanto a la iluminación, tener en cuenta varias cosas, que no esté oscuro, yo creo que todos tienen una capacidad para ver que está muy oscuro para poder iluminarlo y poner luces que no estén muy lejos. Uno de los trucos es coger flexos si tenéis en casa y poder acercároslo grabando hacia vosotros. Si no tenéis nada, podéis poner alguna cosa como una bolsa de plástico que esté un poco lejos para que no se queme y eso ayuda a difundir y a poder tener una buena luz. Luego el fondo que tengáis a ser posible de un solo color, no tengáis muchos elementos porque distraen, entonces eso es fácil, os cogéis una pared, igual si es blanca, verde, gris, que sea de un solo color e importante, no os vistáis del mismo color, ¿vale? Porque si no ahí parece que te quieras camuflar y demás. Entonces son pequeños truquitos que nos pueden ayudar a todos y en cuanto al sonido que sea una zona donde haya muchos muebles pero que puedas cerrar la puerta y no haya sonidos exteriores. Entonces son pequeños consejitos que os pueden hacer que se vea mucho mejor. ¿Y tienen que ser en HD? ¿O no? A ser posible cuanto más calidad mejor. Vale. Más cositas. ¿Podemos ganar dinero con nuestros videoblogs? Bueno, aquí hay un poco de mito porque mucha gente piensa que aquí se gana una pasta pero en realidad no. O sea, se puede ganar algo de dinero pero es muy poquito. Hay gente que puede llegar hasta los 50 millones de visitas que dices esto es una burlada y a lo mejor no llega para vivir lo que le dan por eso. ¿Vale? Entonces es complicado. Primero está bajo sumario. Compañías como YouTube no dicen en qué se basan para los pagos. Entonces hay otras compañías que son un poco más transparentes pero es bastante complicado. No hay ninguna regularización ahora mismo que haya. Entonces vivir de eso es complicado. Lo que sí que hacen los videobloguistas es conseguir lo que hablábamos antes para reviews para mostrar productos que se vayan a vender entonces son las compañías que te pagan por de alguna manera tener tu capítulo o blog de eso. Entonces es más fácil conseguir dinero pero claro para eso ya tienes que tener una buena tirada ya tienes que conocerte la gente. Entonces es difícil hoy en día monitorizar eso. Se puede pero es muy difícil. Para que te conozca la gente pues tú tienes que ir publicando asiduamente cada cuánto tiempo publicamos. La idea es por lo menos una por semana. Diario sería lo mejor pero una por semana. Lo que pasa es que es muy atrapante. A veces no somos conscientes de lo que se impone una vez por semana y una vez tienes la gente quedas muy mal dejar de cumplir. Entonces la gente pierde fidelización que en realidad todo se centra en la fidelización que tiene la gente a los blogs, a los videoblogs. Entonces tú necesitas no tener un videoblog de dos millones y otro de diez sino tener de cinco y mantenerlos en el tiempo. Mantenerlos, mantenerlos. Videoblog siempre intenta mantener, más que conseguir picos grandes, mantenerlo. ¿Y cómo de importante es, por ejemplo, la marca personal en esto del videoblogging? Lo es todo. O sea, la gente hace tiempo que se ha cansado de seguir marcas, cada vez menos. De hecho, hay muchos estudios que ven que las empresas incluso están tomando nota de ello, están intentando desmarquizar y humanizar todo porque la gente sigue personas y las personas siguen personas. Entonces, el caso más claro es en los videoblogs. Seguir a la otra persona lo es todo. Entonces, la marca personal tiene que ser tu propia naturalidad, tus propias expresiones. La gente te quiere a ti y a lo que vayas a decir. Y ya se nos ha terminado el tiempo. Muy brevemente, dicen que para tener éxito deben terminar siempre los vídeos en positivo. O sea, nada de matar algo al final. Es interesante. La verdad es que los videoblogs que terminan en positivo suele irles muy bien. Porque la gente sí que quiere como algo final, ¿no? Aparte, el tutorial ya hemos hecho el objetivo, ya lo tenemos, pero es bueno darles algo más, ¿no? Es como, ha sido un gusto estar con vosotros, la verdad. Es que espero que esto sirva. Algo positivo, una frase o una expresión tuya que a la gente le guste. Interesante todo lo que podemos compartir a través de los videoblogs, ¿verdad? Muchísimas gracias, Raúl, por habernos acercado a este interesante tema. Muchas gracias por haber estado aquí a vosotros, a todo el equipo. Bien, pues vamos en estos momentos a ese espacio que tenemos resumen de En Pocas Palabras. Videoblog, galería de clips de vídeos de uno o más autores ordenada cronológicamente. Los factores más importantes son la temática, el público objetivo, la duración y la promoción. Un buen videoblog no debe durar más de cinco minutos. Los vídeos en HD obtienen mejores puestos en YouTube. La iluminación es muy importante. Si no sabes, graba con la luz del día. Introduce el tema al principio y termina siempre con algo positivo que enganche con el próximo. Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y también de radio a la carta. Y, por supuesto, la página web quécurso.es donde van a encontrar interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, sus dudas o sus propuestas pueden escribirnos aquí al correo electrónico info arroba hopmedia.es Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!